Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, agradecido a Dios, papá Dios que nos regala un día más de vida, hoy 25 de febrero, directamente desde la vega, ciudad culta, olímpica y carnavalesca, nos encontramos aquí en un clásico y la vamos a pasar bien, adelante mi compañera Edith Sánchez, saludos a todos, soy Edith Sánchez y nos encontramos aquí en el sexto clásico de frotas de piedra de Víctor Mata, en el barco de carnavalesca, Gracias por ver el video. Desde La Vega, ciudad olímpica, acúrtica, navalesca. Estamos aquí con Franklin de la Bota, vicefinito de mi directo. De verdad que sí, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, con este sol caliente, esta variada, en apoyo a los niños, a la juventud y el desarrollo aquí en el área de La Vega. Señor, buenas tardes Franklin, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias. Estoy muy contento, me encuentro feliz, estoy en mi pueblo, y esto es La Vega. La Vega, en el futuro, en el carnaval, también en los puestos. ¿Cómo va? ¿Por qué es eso? La Vega, en la piedra, en este año, y nos hemos jugado a todos, jugábamos con la moneda aquí en La Vega, porque jugábamos con las piedras, jugábamos con la plaquita, aquí veo a Orlando, con amigos de toda la vida, con mis amigos. Soy feliz en La Vega, estoy en mi pueblo, de verdad que sí. Bueno, Carlos, ¿cómo se mira con nosotros? Yo, 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 yo. ¿Cómo va a ser un campeonato especial del CB, soy aquí en La Vega? Somos campeonato, somos campeonato de la vega. Yo me siento ilusioso, juguemos en el deporte, estamos cambiando, la Vega tenía que volver a ser el que tenía que hacer antes, que fue antes, éramos como un casi todo, ahí fue un poco más tarde también, pero la Vega, el deporte, estábamos en la bancaria, en todo, y bajó mucho, no quiero dar su padre, pero queremos hacer el cambio real, y lo estamos haciendo con el deporte, tengo un ministro, Francisco Camacho, que me da todo el apoyo, el deporte a nivel nacional, de la Vega también, tengo un presidente, que es el presidente del deporte de la República Dominicana, que ha apoyado incondicionalmente, a pesar de la pandemia, no ha dicho que no a nada, y por eso estamos apoyando a los jóvenes, y hemos sido apoyando a todos los jóvenes. En la Vega Ciudad, un saludo de la 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 Vega, saludo, buenas tardes Kelvin, que se siente también de aquí caliente y festivo. Bueno, aquí estamos contentos, disfrutando del calor humano de la gente, disfrutando de lo que es la creatividad y el deporte, jugando estos juegos tradicionales como el juego de las piedras, y de verdad que nos estamos muy contentos de ver la barriada, los jóvenes, la integración y sobre todo, entusiasmo de la gente, y seguir adelante, y de caminar cada día de la mano del deporte y la juventud. Adelante, ministro. ¿Qué se hace estar aquí, el pueblo, el centro alcalde de aquí de la Vega? Bueno, nos sentimos bien porque siempre como Norte, aparte de hacer las obras, de gestionar las cosas que son nuestra responsabilidad, tenemos un sentimiento, siempre siempre trabajar de la mano de la juventud y el deporte, apoyando la juventud y el deporte, alejamos a los jóvenes de los vicios, nos enfocamos en lo que son las cosas, en la disciplina, en las cosas bien hechas, pero también siempre tratamos de que ellos se mantengan como la disciplina, y por eso estamos aquí compartiendo con ellos, no como alcaldes, sino como uno más, como un vegano más entre todos ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!